Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie survival Y hoy estamos en un nuevo episodio, no se que episodio estaremos, en el cuadragesimo octavo episodio supongo Pero ni idea, ni idea, hoy estamos en un episodio en el que bueno, como veis tengo lana, tengo lana de sobras, vale, tengo lana para camas Aunque las camas que yo recuerde ya las tengo, hoy vamos a ver un poquito un proyecto que dejé a medias Y era, si, voy a dejar de haceros un poquito todo el hype porque ya lo habéis visto en la puta miniatura Voy a hacer una granja de hierro, vale, voy a hacer una granja de hierro, así que nada, vamos a darle, voy a hacer la típica granja de hierro Ya iba siendo hora de hacer una granja de hierro en mi survival, bien, bien, ya iba siendo hora, ya iba siendo hora porque soy un puta desgraciado Y llevo como 2000 horas de juego sin hacer una granja de hierro, si, todo el hierro que he conseguido hasta el momento ha sido totalmente farmeado Si, eh, si, soy gilipollas, si, 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 así que nada, ahora si que si, nos vemos en la zona del proyecto Pues nada gente, ya estaríamos en la zona de trabajo, si, es todo esto literalmente Y la verdad es que no se cuantos aldeanos hay aquí, hay bastantes, eh, hay bastantes, no se cuantos hay Pero, pero tenita Han cambiado mucho las cosas, ¿vale? Han cambiado muchísimas granjas de hierro desde que farmeé todo esto Aquí para que veáis un poco lo que llega a farmear fue todo esto Oh my god, oh my god, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Seis shulkers llenas de piedra lisa? Chaval, que la piedra lisa la tienes que poner a cocinar una y otra vez Bueno, claro, esto lo hacía mientras aplanaba, esto lo cocinaba mientras aplanaba con los hornos esos automáticos que tengo en el spawn Oh my god Claro, y los bloques de alga marina cocinada de la granja de alga marina Esto, que lo farmeé a posta Oye, ¿y esto? Oh my god, dos stacks de soltadores, me cago en Dios Lana rosa farme... Oh my god ¿Pero qué dices? No tengo las camas crafteadas Pedernal, ¿para qué pedernal? Para errar Oh my god, si me ha pirado, si me ha pirado Bueno, claro, esto con un Fortuna 3, claro, a base de... claro, claro Vosotros debéis pensar que esto lo hice mientras aplanaba Por eso todo, todos los materiales son tan básicos La madera también, ¿veis? Si tengo hasta los brotes, o sea, la madera también es básica Esto supongo que es florar Y un montón de cristal tintado azul, claro, no sé en qué momento lo tinte de azul, claro Pero se me ha pirado, que flipas, tío, se me ha pirado, que flipas Tengo para transportar aldeanos No tengo vagoneta No tengo vagoneta, pero tengo para transportar aldeanos A ver, hay libro encantado Hay 5 de hierro aquí, hombre Hombre, me cago en Dios, que hay 19 tolvas, tío ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? 19 tolvas, ¿sabes? Me cago en Dios Aquí hay lava Pequeño detallito, eh, pequeño detallito Se me olvidó la lava Tan perfecto no era Hostia, y esto lo aplané y todo Me cago en Dios Ya ves que sí lo aplané, mirad esto Esto lo aplané, que flipas, tío Esto lo aplané, que flipas Madre mía Joder, pero qué he pensado construir aquí Que iba a hacer una granja de hierro Básica, tío, no todo eso Oh my god, no sé qué coño he pensado construir, eh Pero... Pero... Madre mía Iba a ser la granja de hierro más grande de todas No sé qué modelo iba a construir, eh Lo digo en serio Bueno, ya ves que sí esto lo aplanaba Pero por qué tanto... ¿Por qué lo aplanaba tanto? No entiendo ¿Qué necesidad todavía? Si esto ya está suficientemente grande, ¿no? Es que no sé qué modelo quería hacer, tío No sé qué modelo quería hacer No sé, pero lo que voy a hacer va a ser Coger todos estos aldeanos Coger... ¿Cuántos debería coger? A ver Le debería coger 20, ¿no? Creo 20 puede ser ¿Los cojo todos? Lo cojo solo 20 Yo lo haría de 20 y ya está Y así no me rompo la cabeza Y no hago una doble Me hago una de 20 aldeanos Los pongo ahí todos juntitos Que se vayan generando los Iron Golems Y ya está Pues lo primero que vamos a hacer va a ser la estancia para los Iron Golems ¿Vale? Así que nada, la voy a hacer Y os voy a dejar con el timelapse Y una vez lo haga Pues una vez la tenga hecha Ya os comento un poquito Para que no sea Como decís vosotros, ¿eh? Quejicas ¿Eh? Todo 75% timelapse Así que nada Vamos a darle, gente Bueno, gente Disculpadme Que antes he comentado algo Y no me he dado cuenta De que estaba mochado Lo que he hecho ¿Vale? Ha sido básicamente Pues esto ¿Vale? Esto es lo que estoy haciendo Estoy privacitando un poquito A los aldeanos de su espacio ¿Vale? Mediante bloques y tal Esta hueca debería matar Mediante quitándoles su espacio A través de No sé, colocando este bloque Por ejemplo Ya les estoy quitando Un bloque de espacio Y básicamente Lo que tengo que hacer Es irlos empujando ¿Vale? Estos no pueden subir por aquí Porque Lo que no les da Y irlos empujando Que se vayan metiendo Tal que así ¿Vale? Y ellos solitos Van a ir subiendo Y van a terminar como este ¿Vale? Este pues se va asomando Y tal Y tiene que llegar a meterse Aquí arriba Si veo que se me complica mucho Lo que voy a hacer Va a ser colocar una vagoneta ¿Vale? Así que Nada, gente Dicho esto Hecho el camino ¿Vale? Hecho la base Para los aldeanos Hecho de todo ¿Vale? Hecho de todo Así que nada Dicho esto Gente Ahora sí que sí Time Lapse Pues gente Ya habríamos terminado De transportar los aldeanos ¿Vale? Ya por fin Después de un rato Transportándolos Ya los he transportado Esto ya lo he aplanado Un poquito He quitado ya El tubo este Y pues nada Ya los tengo todos aquí Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser rodear Esta zona de camas ¿Vale? Y ponerles sus mesas de trabajo Que en este caso En este caso Van a ser mesas de emplumado Creo que se llama Mesas de emplumado A ver Emplumado Sí Así que nada Jeter Deseadme suerte ¿Vale? 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 Muy bien Muy bien gente Entonces tengo que limitar La zona Porque se están Expandando ya los Sailor Golems Y creo que la forma Correcta sería Convirtiendo todo esto En cristal Muy bien gente Pues ya tendríamos Ya tendríamos esto hecho ¿Vale? Ahora simplemente Lo que hay que hacer Bueno tenemos Los aldeanos iluminados Con cristal Para que no se spawnee nada ¿Vale? Y ahora literalmente No se spawnee nada Entonces lo que tenemos que hacer Es un poco Un ringo ¿Vale? Es decir Un anillo por aquí Que rodee Y una base por abajo Estoy pensando Si hacer otra base Por la parte de arriba Pero no me parece Del todo Buena idea Entonces creo que voy a hacer Un ringo grande Una base de abajo grande No se cuales son las distancias Así que Como sabéis Yo suelo hacer las granjas Un poco a mi estilo Y me gusta hacerlas a mi estilo Así que Pues eso Vamos a hacer Lo que vendría a ser Un entorno Y base gigante Debajo Entonces os dejo ya Si que si Con el timelapse Gente Let's go Pues ya he hecho Todo el borde ¿Vale? Ya he hecho todo este borde Como veis Los Iron Golems Ya están incluso bajando Bueno esto parece una puta granja Si te lo digo En plan Exagerado Y pues nada Los Iron Golems Bueno es una granja Esta de Creepers ¿No? Los Iron Golems Ya están bajando Va a explotar Porque soy tonto Y pues me hacen limpieza La verdad Me hacen bastante limpieza Solo me dejan los Creepers Así que nada Pues eso Los Iron Golems bajan Matan a los bichos Menos a los Creepers Que no sé si sabéis Pero no No pegan a los Creepers Cuya cosa es bastante Cuyosa No sé por qué no nos pegan Bueno claro Porque a lo mejor Pueden morir en un momento Si ponen a pegar Creepers Y para no destruir el mundo También Claro Tiene cierto sentido Pues eso Me están limpiando aquí Todo el mundo Y me están haciendo aquí Una de Me están rellenando esto De mobs Que flipas ¿Sabes? Entonces Nada Vamos a hacer la granja ya ¿Vale? Porque me la están liando un montón Luego esto Lo vamos a iluminar ¿Vale? Porque esto al fin y al cabo Son spawns que Que molestan Y nada Vamos a hacer esto por aquí Let's go gente Let's go Es que mirad cuántos Hay hasta un enderfeld Tío WTF Entonces vamos a coger esto Vamos a hacer tal Que así Vamos a hacer así Bajamos un poquito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que me he pasado y todo Pero bueno Venga Hacemos así Ahora comprobaré si spawneado algo Ahora comprobaré si spawneado algo Perfecto Venga Ups Este no es el correcto ¿No? Ok Ah no, no Vale, vale Puedo bajar más Entonces hacemos tal que así Y ahora hacemos otro aro Aquí abajo Y esto ya lo tendríamos Muy bien gente Pues ya habríamos terminado De hacer todo esto ¿Vale? Estas tres plantas Realmente No son necesarias tantas Ni muchísimo menos O sea Lo he hecho porque Tengo exceso de recursos Y pues me apetecía hacerlo así Entonces Esta granja no es ni la más efectiva Ni la más productiva Ni nada Simplemente A mi rollo Yo la hago como me apetece Y ya está He puesto mucha base Para que spawneen el máximo número De 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 golems ¿Vale? Aunque no termina de ir del todo así Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser que la caída ¿Vale? Sea básicamente un foso ¿Cómo que un foso? Pues eso Que básicamente esto Tira para abajo ¿Vale? Tira para abajo ahí A saquisimo Y así pues El golem se desvincula Lo antes posible De la villa De tal manera Que el golem Muere easy ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto por aquí ¿Vale? En la parte de abajo Por supuesto Estará llenita de lava Perfecto Entonces vamos a delimitar Esta zona Y lo que vamos a hacer Va a ser cavar Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahí estamos Y ya terminó Que no sé por qué WTF No he entendido De todo este lag Pero bueno Mundo de la 1.14 14 creo 13 12 incluso Creo que 12 Entonces pues nada Hacemos esto Y tiramos para abajo Hasta la capa 5 O por ahí Y ahí ya hacemos El mecanismo De recolección Bueno gente No sé cómo me estaréis escuchando Porque estoy ahí No sé A lo mejor me escucháis Con un poco de eco Pero bueno Para el siguiente crimen No va a pasar He terminado ya De minar todo esto ¿Vale? Voy a dejar de minar Porque como veis Bueno me he quedado En la capa 20 Que yo creo que está súper bien Se ve todo súper Súper hondo Y pues bueno Voy a dejar de minar Lo que voy a hacer ahora Va a ser colocar Una capa De piedra lisa Aquí ¿Vale? Aquí Porque como estáis viendo A ver Si subo Como estáis viendo He generado un exceso ¿Vale? Un exceso en todos los lados Aquí no lo he generado No me jodas Hostias Oh sí Así sí sí Aquí sí que lo Pues eso He generado un exceso De un bloque En todos los lados Para colocar piedra lisa Y lo voy a colocar Por aquí Y por ese lado también ¿Vale? Entonces una vez tenga eso Lo que voy a hacer Va a ser poner por aquí ¿Vale? De aquí Aquí Aquí, perdón De aquí Aquí Lo voy a rellenar de cristal Y... Y nada gente Ahora sí que sí He hecho high rounds Ok, chanta Pues ya tendríamos esto Construido ¿Vale? Eh... Bueno Eso sí Véis Youtube Mix Básicamente Un Youtube Uno de estos de... Un mix de música Básicamente Entonces Nada Ya tendríamos toda esta zona Construida Eh... Como veis He colocado aquí Losas en las puntas He colocado un poquito De iluminación Que ahora no lo podemos ver Porque justo acabo de dormir Pero bueno Los Iron Golems Están ahí abajo Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Coger lava ¿Vale? Voy a coger lava Me voy a poner un portal aquí Y... Eh... Vamos a... Pues eso Seguir cogiendo lava Así que nada En teoría Si me meto ahí Pues debería haber lava Un poquito Un poquito cerca Como vemos Esta zona ya la he explorado ¿Vale? Ya la explore en su momento Y seguramente por aquí Habrá un poquito de lava En plan Fácilmente Bueno Esto De whatafall bro Si no? Bueno Entonces Encontrar un poquito de lava Y lo que haré Será subirme a un portal Y cogerle lava Básicamente El Nether Ya está A ver Venga Ya casi estamos Capa 10 Debería haber lava ya Pero ok A ver Nada de momento Estoy flipando bastante La verdad Que estemos tardando tanto En encontrar lava Pero bueno Sobre todo viendo la profundidad De esto Pero vale A lo mejor la quité toda ¿Te imaginas? La quité toda ahí Es que además Ni la escucho Ese es el problema Ni la escucho Capa 17 No veas tú ¿Y esto? ¿Por qué lo hice? Es mi idea Pues nada gente Voy a buscar lava Y ahora nos vemos Chao Bueno gente Pues nada Finalmente Hemos terminado la naranja Hay que terminarla aún Vale Vamos a terminar la naranja Vamos a colocar estos cristales ¿Qué haces tío? Que me tiras Vamos a terminar la naranja Gente Si me permitís Que pesado el perro Si me permitís Vamos a hacer esto de aquí así Por fin Por fin Hemos terminado la naranja Llevo todo el puto día Literalmente Para farmear el hierro De las tolvas y tal Porque no tenía tampoco Pero bueno Esta granja va a ser un gran avance Para mi survival Lo tengo clarísimo Y quiero hacer un poquito Un tour por la granja ¿Vale? Es una granja gigante ¿Vale? Jodidamente grande No sé cuántos episodios Habré hecho para hacerla esta ¿Vale? A lo mejor lo resumo todo en uno Yo que sé Tiene tres pisos ¿Vale? Una zona de aldeanos Tiene bastantes aldeanos Unos 30 aldeanos Así Con sus respectivas camas Y todo eso Tiene la zona de matanza ¿Vale? Que sería esta Oh Sería esta de aquí abajo ¿Vale? Esto que estáis viendo Que estoy planeando yo ahora mismo Aquí es donde morirían un poquito Los Los golems ¿No? Y Pues nada La zona de entrada sería esta ¿Vale? Que básicamente Pues planeas aquí Para no meter toda una hostia al final Y ya está Como veis Esta zona de almacenamiento Aún no la he hecho ¿Vale? Esta sería un poquito la decoración Luego las paredes Pues ya vería si lo haría Con esta temática y tal Pero no he querido hacer Tampoco demasiado ¿Vale? He hecho este sistema de almacenaje Como veis Súper caótico Y creo que me mola mucho Que sea caótico Así para darle un toque distintivo A las demás granjas y tal Me molaría esto Hacerlo caótico Pues los 20 18 bloques de altura Restantes que quedan ¿Vale? Esto estaba hecho en la altura 20 Se ha hecho en esta altura Que esto todo está yendo de De tolvas A ver si lo podemos ver A ver Esto si nos vamos aquí Bajamos Y hacemos así Vale Bajamos Esto está todo lleno de tolvas Y diréis ¿Por qué tolvas Y no una vagoneta con tolva? Pues básicamente porque Eh Vale Me mola que pueda planear En la lava Básicamente Por el simple hecho De que De que pues Se nos puede Se nos puede disponear la tolva ¿Vale? La vagoneta con tolva Y por eso hemos hecho eso Entonces básicamente Este sería la granja ¿Vale? El sistema de De Bueno de Lo que vendría a ser AFK Básicamente pues aquí mismo O sea en plan Se generan igual Y te pones aquí A esperar Y se generan solos O sea no Aquí no te va a venir Ningún mod Para matarte ni nada Entonces Nada Estoy muy orgulloso De esta granja La verdad no sé Cuánta producción llevará Desde el piso de abajo No produce ¿Vale? O sea si yo estoy aquí En el almacén No está produciendo Debido a que Estoy demasiado lejos De la granja Y he producido 5 de hierro 52 de hierro Ha producido esto Y Y me lo he gastado Todo antes Para hacer las tolvas Así que Perfecto Pues esta sería la granja Ahora ya solo queda Usarla Quedarme AFK Básicamente Y pues nada Espero que Os haya gustado este Vídeo No sé si lo llamaré Tutorial o qué Espero que os haya gustado Me lo he pasado súper bien Haciendo la granja La verdad es que Te anísla lo que Acabamos de hacer hoy Me parece una bonita forma De volver A survival O de echarle más horas Y tal Y pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima gente Chao